Ya llegó por quien lloraban. Oye, tranquilo. ¿Por qué no hablamos primero? Como por... Tú asesinaste a los compañeros de estos tipos y a mi abuelito. Queremos que pagues por ello. Maté a tu abuelito y a sus amigos porque se habían convertido en zombies, pendejo. ¡Cabrón mentiroso! Los tipos sin educación no hacen más que mentir. ¿No sientes tristeza por haberlos matado sin piedad? No, la verdad no. No te queda ni pizca de humanidad. Si todavía te queda un poco de bondad, ¿por qué no eres un buen chico y dejas que te matemos? Ni madres. Tú lo quisiste. ¡Entonces te cortaré en pedazos! ¡Intéstalo, imbécil! ¿Cómo? ¡Él no me ibas a cortar en pedazos! ¡A ver!